y justamente poco conocido. También ha sido un gran traductor, ha traducido a la mayoría de los grandes autores de ciencia ficción que nos gusten, así que probablemente lo hayan leído aunque crean que no lo leyeron. Y bueno, los invito a buscar sus obras, tiene muchos libros de cuentos, tiene muchas novelas. La editorial marplatense Letra Sudaca publicó hace poco su libro de cuentos, su novela del Seguen Llamas, ganadora de IPC en el 2010, así que se los recomiendo mucho y sé que a él le hubiera gustado. Bueno, para no aburrirlos más, ya inauguramos, vamos a hacer la primera ponencia que está en la sala Enterprise, ¿sí? Y los talleres se van a desarrollar en la sala Miralium Falcon, ¿está bien? Las líneas no son casuales, en el piso, este lugar destinado que está en rojo, por el momento lo podemos usar libremente, pero cuando haya performance la idea es que este lugar esté libre, ¿sí? Y las dos líneas que están en el piso y que siguen, una va a una de las aulas y otra va a la otra, acá en la mesa del córtico, después de tomar qué va, dónde, así no hay que acompañarlos de la manito, sigue la línea y llega, ¿sí? Así que bueno, buena jornada para todos.